Claudia López dice que usted no está en capacidad, que usted está enfermo, que no está en capacidad de dirigir el Ministerio de Defensa. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Esa es una respuesta a una senadora que le cuestiona su salud. Yo tengo una salud perfecta y la puede certificar cualquiera de los médicos que a mí me atiende, y son varios los nombres que no los voy a decir en público, pero con mucho gusto se los doy a ustedes en privado. ¿Ministro, descartado entonces los rumores que señalan que usted se iría del Ministerio, que renunciaría al Ministerio? No, yo no he renunciado al Ministerio, no he pensado en renunciar y el Presidente no me ha pedido la renuncia. ¿Ministro, es verdad que se avecina un cambio en la cúpula militar? Eso es del fuero del señor Presidente de la República, no del fuero del Ministro de Defensa. ¿Pero si los anunciaremos por los últimos días? Es del fuero del señor Presidente y yo no soy vocero de él, yo soy Ministro de Defensa. ¿Lo de la cúpula está en manos del señor Presidente por expreso mandato constitucional? ¿El Clan del Golfo dice que hace un cese unilateral al fuego en estas fiestas decembrinas? ¿Eso qué significa para el Estado, para la defensa? El Clan del Golfo ha tenido un sinnúmero de afectaciones importantes dentro del Plan Diamante. El Plan Diamante versión 2.0 continúa y seguiremos así con una pequeña porción que se llama Plan Diamante Navidad hasta el 31 de diciembre, que es estratégico, que va a ser sumamente importante, especialmente garantizando la movilidad de los colombianos. Y en segundo lugar, continuará el resto hasta el día 27 de febrero. El día 28 de febrero seguramente haremos una declaración con todos los balances y todas las realizaciones del Plan Diamante 2.0. Ministro, pero de pronto Alias Otonel puede hacer un plan de sometimiento a la justicia? Es posible, yo diría que es lo que más conviene, porque de lo contrario de enfrentarse a las legítimas fuerzas del Estado en una confrontación, podríamos tener un muerto en desarrollo de operaciones militares. ¿Cuál es el país, ministro? Voy a enterar primero a la Jurisdicción Especial para la Paz antes de salir a la prensa. En forma oportuna y dentro del plazo que me ha concedido la JEP, entregaré la información pertinente, pero obviamente por respeto con la JEP, pues serán ellos los primeros en recibir la información. Si yo hubiera tenido algún problema de salud, yo nunca hubiera aceptado un ministerio. Pero yo no le quiero dar importancia a un comentario de ese tipo. Mi historia clínica es una historia abierta, que puede ser escrutada por cualquier persona y levanto la reserva que sea necesario levantar. Gracias.